Hoy vamos a hablar de cosas que podrían cambiar Squadbuster al completo Te hablo de las maestrías, personajes de otros universos como Clash Mini Y varios cambios y sugerencias que han comentado los fans Así que muy atento Al final del vídeo abriremos por supuesto esta piñata Y te recomiendo que cualquier compra que estés haciéndola hagas con código SAMULIMALIMON Y tendrás un minuto de buena suerte Y empezamos por este cambio que han sugerido algunos fans para el tema del top 3 Dicen oye el top 10 está muy bien pero cuando queda séptimo no gusta, no agrada Así que recomendamos poner el top 3 en grandote o que salga una pestaña especial Para que veas cuantas gemas han conseguido en ese top 3 Y el equipo que llevaba cada uno y sus evoluciones No sé que opináis la verdad pero está bastante guay poder ver Que por ejemplo el primero habría ganado porque llevaba al mercader Y el segundo bueno llevaba un equipo de ultimates bastante aniquilante No es una gran hecatompe, no es un gran cambio Pero me parece cuanto menos agradable a la vista Y aquí tenemos el maestría 1.0 Después veremos el 2.0 Que han sugerido también algunos creadores Y me ha gustado más que el segundo Y déjame que te explique Comentan de que en tu menú donde puedes cambiar las skins Donde tienes ahí para evolucionar Tuvieras un pequeño botoncito de maestría En el que te pone aquí un Oye mira colecciona turbos Y obtendrás 20 bebés O rompecajas azules Y obtendrás una gallina clásica por ejemplo Me parece algo muy guay Muy divertido Y que también haría que tú puedas mejorar Esa maestría de personaje Como está en Brawl Star Ahora que lo pienso Me parece una idea bastante, bastante guaparda Que cada uno tuviera sus diferentes misiones Con Mavis recolecta X zanahorias Con Colt destruye a X enemigos Con el mercader recolecta X gemas Me parece, me parece cuanto menos muy interesante Y me gustaría saber tu opinión Pero es que esto ya, esto ya lo hemos visto en Reddit Esto está sacado de Reddit chicos Me parece una auténtica pasada No tiene ningún sentido Han hecho todos y cada una de las posibles maestrías y misiones Que podrías tener para los personajes Cada uno de ellos Que tipo de recompensas habría Los emotes Y me parece brutal Me parece, me parece una idea increíble Fíjate por ejemplo la del bárbaro Oye vuelve a 500 bárbaros de elite Ya está, solo tienes que jugar tus partiditas Lo vas completando y ganas 100 puntos estelares Y un emote de bárbaro Me parece estupendo Me parece maravilloso Me parece increíble Una forma original de conseguir emotes Una forma original de poder conseguir también puntos estelares Porque no es realmente fácil Ahí lo estás viendo Cortar 350 árboles con Greg Son muchas, pero que muchas partidas Aunque te centres con ellos Es decir, recordemos que hay un vídeo en el canal Haciendo un récord de cortar árboles Y llegas a 20, 30 árboles Es decir, tienes que hacer muchos Cada uno de ellos Tiene un modo de De completar su misión muy diferente De verdad Y, por supuestísimo De cada una de las rarezas Fíjate Me flipan todas Están muy bien trabajadas Puedes mirar la que quieras Que de verdad van a tener misiones muy interesantes Penny Descubre 350 tesoros Eh, chica tanque Móntate en 500 tanques Dynamite Lanza 2500 dinamitas Incluso los personajes épicos 10 de 10 A quien ha trabajado esto Me parece brutal Y que es una cosa Que no cambiaría el juego Al completo Eso 100% es así Pero que 100% Fijaros Cómo mejoraría poder tú decir Pues mira, tengo una maestría de nivel 50 O de plata O bruja nivel L84 Me parece muy guay Y yo mezclaría los dos conceptos El de antes Y el que estamos viendo aquí De verdad Me encanta cada uno De los De los diferentes retos Que te ponen Haz que tu squad se vuelva invisible Revive 750 monstruos Cura a tu squad Y cada uno Fíjate En esta hay que hacerlo 350 Y aquí curar 75.000 puntos de vida Me encantaría saber vuestra opinión al respecto Saber qué opináis Qué cambiaríais Porque de verdad me parece Muy Pero que muy trabajado Y lo de los emoticonos Más los puntos estelares Sería una motivación Realmente Increíble Fijaros que te da 100 puntos estelares Es decir No te está dando Un cofre estelar Pueden ser mejorables Porque además podemos ver Como si estuviera hecho Como que para cada evolución Incluso Pudieras ir Consiguiendo una Y oye No hubiera infinita Si no oye 4 o 5 Además sabemos Que de cada personaje Hay varios emotes Por lo tanto A mí me parece Realmente Espectacular A mí Me gusta este concepto Me gusta esta idea Y creo que Me gustaría haberlo implementado La verdad Me parece Me parece muy muy top Y se podrían hacer Muchas cosas al respecto Y que se consideran misiones Y que no son las misiones Como tal Así que Mis 10 Y ahora estamos viendo Una especie de fanarts Que han hecho De como se verían Las evoluciones De algunos de los personajes Tanto de Brawl Stars Como de Clash Mini Aquí estamos viendo A la chica del bosque Uno de los personajes favoritos De la gente de Clash Mini La estaríamos viendo En forma bebé En forma clásica Y en forma super Me parece Una auténtica pasada Tristemente No tenemos las habilidades Pero decidme Que no molaría ver Personajes únicos De esa saga de Clash Mini En este caso Que no pertenecían A los otros juegos De Clash Me parece increíble Creo que pega mucho Con el aspecto del juego Y molaría ver Su modo super y ultra Aquí estamos viendo A la segunda Que además le voy a dar Un poquito de zoom Que era la Shield Maiden La doncilla escudera También una de las más queridas Fijaros aquí Como han hecho Que la evolución pase De ser una especie De angelito A la A la classic Doncilla escudera Pasando a ser Un ángel Ya doncilla escudera Bastante evolucionado Claramente Son evoluciones Muy muy distintas Pero que también Combinan muy bien Y que se puede ver Una evolución Bastante interesante Oye El concepto Igual que el otro Me parece Una auténtica pasada Y me encantaría verlo Y por supuestísimo Ya si entramos En los mundos De Brawl Stars Entro a uno De mis personajes favoritos Spike Spike bebé El Spike clásico Y este Spike Un poquito ya Más mamadísimo Me parece muy 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 top Mis dieces A quien haya inventado Esta maravillosa Genialidad De verdad Genio Me encantaría verlo Más pulido Más trabajado Con la super Perdón Con la ultra Y la ultimate Si alguien lo tiene Que me lo mande Y terminamos Con esta Bonnie Que me ha hecho Mucha ilusión Verla Tengo que decirlo Esa Bonnie bebé Esa Bonnie clásica Y finalmente Esa Bonnie súper Un poquito ya más Más loca Más trabajada Creo que está brutal Ver personajes Como siempre De Brawl Stars En estas En estas fases Claro Estos conceptos De dibujo Fueron antes De que los modos Ultra Y Ultimate Fueran Fueran implementados Pero no Decidme que no Os encantaría ver Algunos de estos Personajes En el juego Así que Si Estos son los conceptos Que han implementado Algunos fans En Reddit Y en Algunos otros En otras páginas De internet Que de verdad Os recomiendo Verlas Y os animo A que si tenéis Conceptos O cualquier cosa Vayáis al Discord Que tenéis abajo En la descripción Porque ahí Pues podéis compartir Cualquier tipo De concepto O idea Que tengáis Zero leaks Pero 100% Los conceptos Dicho esto Como he prometido Vamos a abrir La piñatita Que tenemos aquí Preparada Abierta Y lista Una penny Oh Un montapuerquitos Orito Cofre doble Y ticket de cofre El mundo es maravilloso Pero bueno Y esta recompensa Pero Pero bueno Pero bueno Oye Así da gusto No te voy a engañar Que así da gusto Oh Hay piñata Number 5 Que la voy a dejar Para mañana Porque mañana hay videito Muy especial Mañana hay videito Muy especial Pero no por ello Te voy a dejar Sin una partida De Tito Samu Que sé que siempre Me pedís una partida Al final Da igual como quede Yo te la traigo Sin cortes Aquí Aquí no te voy a enmascarar Las mejores partidas Yo te traigo Lo mejor Lo más lindo Lo hermoso Como tu like Tu suscripción Tu código SamuLimaLimón Y por supuestísimo El maravilloso día Que vas a tener Después de ver Este vídeo Entonces Me gustaría saber Vuestra opinión De los conceptos Porque me parece A mi me parece brutal Te lo tengo que decir Me lo he pensado mucho Porque no me acordaba No te engañaré De que no me acordaba He dicho que no me acordaba Pues no me acordaba Pum Perfecto Vamos a soltar el cañón aquí Cuidadito Pum Perfecto Y pum Otra vez Y pum Madre mía Puedes pegar Una paliza Si no fuera Porque tienen tanta vida Hostia Es que Es que Es que lo puedes Lo puedes tumbar Pum Fíjate lo que puedes hacer Que auténtica No Bueno Vámonos No quiero perder el tiempo Yo tampoco León puede ser interesante Porque tengo Dios Pero porque me han dado Tantas invisibilidades Bueno pues Ahora tengo Muchas invisibilidades Vale Vale Duende si está muy bien Oye ¿Podemos hacer combo Antes de que Se acabe el tiempo? Vale Yo puedo pillar aquí Por ejemplo Bea Y ahora quiero De aquí El duende Perfecto Y de aquí El mercader Dame mercader Dame mercader Corre Dame mercader Corre Dame mercader Por favor No No Bueno pues ya está Pues me llevo el oro De aquí Se ha intentado Se ha intentado Barbarito Me vengo por acá Oye ¿Por qué tardan tanto? Ahora me sale Vale Me dará tiempo Sin que me lo roben Me dará tiempo Sin que me lo roben O voy a ser el pringado Voy a ser el pringado Voy a ser el pringado Oh Mercader Vamos 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Ha salido Una unidad de vez En la vida A veces uno tiene que creer En los sueños Y yo he creído en ellos En el último microsegundo Hemos generado Una mínima ventaja Hemos generado una mínima Oye ¿Por qué tengo Un mercader Robot Y los Perdón Un bárbaro robot Y los otros No Es mi pregunta Vale Vamos a pillar más gemas Porque todavía queda Un minuto cincuenta de partida Y a mí me siguen dando Cincuenta trillones de oro Entonces Ante cincuenta trillones de oro Yo no pondré pega Más Más regalitos Más regalitos Vale Vamos a venirnos por aquí Vamos a abrir el cofre Vamos a pillar una vea Vamos a pillar una unidad de vea Nos venimos aquí Nitas Me gustan las nitas En el sentido de personaje Por favor chicos Por favor Oye Esos osos Son peores Que los míos Vale Vamos a pillar esto Eh Pi 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 Popo pom Venga Enfureceos No hay ningún problema Ahora mismo tenemos recursos Para destruir a cualquier ejército Vamos a ver si podemos Otro ejército de nitas Eso es Mira, 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 mira Vale Le han salido mercaderes aquí a la peña Cuidadito No pueden con nosotros Eso es lo que lo tengáis claro Vale Épicos Épico Vale Invisibilidad Invisibilidad Mil invisibilidades No dudéis Quiero ahora Una max Con velocidad Está guapa Está guay Quiero No tengo nada que haga daño De verdad De verdad No tengo nada que haga daño Me lo estás diciendo en serio Eso me duele Un poquito En el Cocorillo Miren, miren, miren ¡Pum! ¡Oh, Maca! Vale, vale, vale Cuidadito Huye, huye Huye Porque voy a por ti Con la cara destapada Vale Malditas sean las nitas Malditas sean las nitas No es que tenga mucho que hacer La verdad Tengo un ejército de nitas Bastante guapardo Pero claro El problema es que no me ha salido nada O al menos no me ha dado la impresión De que hubiera Nada realmente espectacular ¿No? Entonces A ver que me salen en los últimos segundos Max Max Quiero sorprender con Max a alguien Diciendo Aloha, yo, wey Eh ¡Pum! Vale La destruí La destruíamos, eh La destruíamos Oye, ha sido una partidita bastante fresh Tengo que decir Bastante Easi Creo que hemos tenido bastante suerte No te voy a engañar Y... Y oye Yo no me quejaré Si en este cofre ¡Oh! Super es grande con multiplicador Se vienen cositas Era un doble Creía que teníamos un triple Bueno, 18 montapuercos Bastante humildes Tengo que admitir Bastante humildes Por mi parte Tío, ¿no he hecho las misiones de esta semana? ¿Soy así de... De despreciable? Tío, yo quería Llevo jugando varios días Y no he hecho las misiones Hostia, qué locura Qué locura Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Bye